Volvemos, volvemos con más de la Tribuna Amateur, hoy con equipo reducido, pero estando siempre presente. Menos ayer que fue el censo. Sí, ayer lo único que no paró fue el censo. Y bueno, no se podía venir. Estábamos cumpliendo con quedarse en casa y estar presente para que nos puedan censar. Igual supongo que hiciste el censo digital, si no... No, no, ¿sabes qué? Nosotros somos responsables en casa porque no hicimos el censo digital. Y respondimos las preguntas cuando vino la censista. La verdad es que ahorra muchísimo tiempo eso. Son cinco minutos, creo que tenés que dar el código, te preguntan unas cuantas cosas y... Y listo. Y listo. Y chau, Pich. Chau. A otra cosa. Bueno, nosotros tenemos un censo a lo LTA, se podría decir. Sí, sí. Muy nuestro. Muy nuestro y que podés participar de él. Ahora mismo hemos subido una historia a nuestro Instagram. Si quieren ahí lo podemos ver a nuestro Instagram. Es la Tribuna Amateur. Y si van a las historias, tenemos una foto de nosotros tres. Menos Arielito, pobrecito, lo hemos descartado. Pasa que él está en los cortes, trabajaría. Estábado, sí. Bueno, ahí pueden entrar y en la historia tenemos un sticker de preguntas. Y nosotros les vamos a dejar un par de preguntas para que se copen y participen con nosotros. Las preguntas son... Tenemos varias. Tenemos varias. Ganar un Mundial o salir campeón de la Copa, o que tu equipo salga campeón de la Copa Libertadores. Eso está re complicado. Descender o perder la final de la Libertadores ante tu clásico rival. Tenemos también, por qué no, Atlético o San Martín para hacer un censo de hinchas. ¿Cuántos hinchas de cada lado hay? Y ya también otras preguntas fuera del deporte. ¿Milanesas, de pollo, carne u otra? ¿Quién sabe? Soja, mondongo, hígado, etcétera. Que desaparezca el asado o que desaparezcan los samuchitos de miga. Que desaparezcan los samuchitos de miga. Fija eso. Sí o sí. ¿Qué más puede ser? Empanadas. De pollo, carne. De pollo, carne. Al horno, fritas. Bueno, ahí pueden participar. Y ellos también pueden poner preguntas ahí en el sticker. También pueden poner preguntas y lo vamos a estar diciendo acá. Pero vamos a ir ahora de lo que estábamos hablando recién. Porque el sábado se hizo una velada boxística buenísima. Muy esperada por la gente del Tucumán. Porque no se hace generalmente esto acá. Y bueno, la promotora de Alarcón hizo que se haga realidad un sueño que lo tenían hace rato. Que es hacer esta velada boxística en el Hilton. Y estuvimos presentes con Belén Rodríguez, con Andrés Námen y con Sofía Flores. Para cubrir todo lo que fueron estas peleas que estuvieron tremendas. Sí, sí. La verdad que era un evento que prometía mucho. Ya que como vos dijiste, Tucumán no está acostumbrado a realizar este tipo de eventos. Recordemos que acá el boxeo todavía es amateur. Y lo del otro día también seguía siendo amateur, pero en otro tipo de ambiente. Recordemos que lo que está visto acá es en algún polideportivo o algo no muy grande. Y esta vez fue en el Hilton. Sí, lo hicieron en el Hilton. Es un nivel muchísimo mayor a lo que nos tenían acostumbrado acá. Sí, lo hicieron en el Hilton. Y encima le quedó chico el lugar porque fue muchísima gente a ver lo que fueron las peleas. Con la presencia de Leandro Caposuco, que es el cambio en tucumano. Y Paco Galovar, que es el cambio en latinoamericano. Peleas que no te podías perder si vivías acá en Tucumán. Y además creo que se quedaron sin entradas porque mucha gente quería presenciar eso. Sí, sí, la verdad fue un soldado completo, un éxito total para la promotora Larcón que nos ofreció todo esto. Yo creo que esto es un quiebre en lo que es el boxeo. Que se venía viendo al boxeo que se va a ver en el futuro. Estamos contentos, digamos, que algo así se dé en nuestra provincia y que tengamos todo ese cúmulo de gente que viene a ver. Me llama bastante la atención que sin cámaras de televisión, sin un sponsor importante y todo, haya esta velada. Sinceramente me pone muy contento, muy contento. Yo estoy invitado por la asociación y todo, son amigos. René, lo conozco de muchísimos años, trabajamos muy de conjunto. Y me llama poderosamente la atención nuevamente, te lo digo. La cantidad de gente y el espectáculo muy lindo. Hasta el momento está raro. Para mí es muy importante, para los chicos, para mis compañeros y más que nada para mi regreso después de todo lo ocurrido. Que lo conocen todo en el ambiente del boxeo. Para mí es un antes y un después y me siento mejor que antes. Y vengo a dar un verdadero juego hoy. Y con mucho, mucho entrenamiento, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Anteriormente yo venía entrenando cuando estaba con algunas incapacidades hasta que logré estar al 100% pero nunca dejando de entrenar. Y siempre firme y esperando este día y este momento. No puedes decir de quién, como tú me tienes y lo sabes muy bien. Llevas un mes y te lo crees, mira hermano que te den. Tú sabrás y va por ti, aquí sobran los niñatos. En la calle no aprendes y no sufres el impacto. Me lo estoy complicando, por el primer round bastante bien y ya el segundo me fui bastante complicando. ¿Qué se viene ahora? Y ahora esperar a descansar, porque me costó llevar los kilos más y menos. A recuperarme y a poner la pinta para la próxima. Bien, bien, franqueo por un rival que se movía mucho. Seguro que han cambiado la guardia, pero sabía yo del plan de trabajo que tenía que hacer y se ha dado el resultado que querés. Son brazos de reto. Mi primo Basilio también, porque nosotros sí que somos calle. El boxeo está en D10, síganos. Ahí lo veíamos a el gran Paco Galovar diciendo que el boxeo está en D10. Y en LTA también. Y en LTA también, claro que sí. La verdad que buenísimo. Muchísima gente que asistió a la velada boxística. Les quedó chico el lugar. Es más bien un poco de gente que quizás estaba un poco incómoda porque no podía ver bien las peleas. Pero estuvieron presentes y no se las perdieron, que es lo importante. La verdad que un evento que cumplió todas las expectativas. Ya era lo que nos venía demostrando tanto René como Pablo Alarcón. Nos venían tiseando, nos venían contando un poquito de lo que sería el gran evento hasta que se dio y contó con la presencia también de René Bustos, del presidente de la Federación Latinoamericana de Boxeo, entre otros. Y también de los dueños de la noche que fueron los boxeadores. Paco Galovar, Santiago Artaza, Juan Cruz Artaza, Leandro Caposuco, entre otros. Santiago Artaza que lamentablemente perdió su pelea. Y venía, él estuvo hablando ahí y dijo que se sentía muy fuerte después de todo lo que había pasado. Pero, sin embargo, no pudo ganar. Yo creo que fue más bien algo anímico. Sí, porque uno hasta que lo vea antes de subirse al ring que habló con nosotros, se lo veía convencido. Sí, sí, totalmente. Feliz. Obviamente no soy un conocedor de boxeo o algo. Pero como que fue algo raro. Porque arrancó súper bien los dos primeros rounds, creo. Y como que después decayó. Pero no de lo físico. Porque de lo físico, a pesar de los problemas que él tuvo, que no pudo tener la misma apuesta a punto que su rival seguramente. Y que los otros chicos, sus compañeros de monobox. Como que se lo vio... Sí, sí, era como algo en lo mental quizás. Claro, en lo mental, anímico, raro. Sí, la verdad que a mí me sorprendió un montón. Porque cuando estuvimos en entrevista con él, previo días antes a la pelea. ¿Para qué estás vos? Le pregunté, me dijo, estoy para ganar. Estoy seguro que voy y la voy a ganar porque me siento mucho más fuerte que antes. Y la voy a ganar. Pero estando sobre el ring, como que quizás no se sintió tan poderoso como él pensaba. Y en lo físico, yo creo que él daba para mucho más. Pero bueno, no pudo. Sí, sí, como te dije, desde lo físico le alcanzó de sobra. Pero como que fueron otros factores los que llevaron a su derrota. Tal vez, como digo, lo anímico, lo mental. Los mismos nervios les habrán traicionado. Vaya uno a saber qué le pasó. Pero igual fue una de cal y una de arena para la familia Artaza. Porque también tuvimos la pelea de Juan Cruz, que él sí ganó. Juan Cruz ganó su pelea. Estaba súper contento, Juan Cruz. La mayoría de los chicos que pelearon, que eran de Monobox, ganaron sus peleas. Estaban muy bien entrenados por Mono. Y súper contentos de poder haber tenido unas buenas peleas. Quizás la de Paco Galovar. Yo sí me esperaba un poquito más, porque el rival como que le faltaba para estar al nivel de Paco. Sí, la verdad que se vio un nivel superior tanto de Paco como de Leandro también. La verdad que no es por desprestigiar a sus rivales. Obviamente no cualquiera se pone los guantes y se sube a un ring. Pero se lo vio a Leandro y a Paco en un nivel superior al de sus rivales. Bueno, esperamos que dentro de poco se pueda repetir una velada boxística de esta magnitud. Estaríamos encantados de también poder ir a cubrirla. Pero bueno, diciendo esto, cerramos este bloque y nos vamos a ir a un corte. Y vamos a volver mucho más para hablar sobre básquet. Básquet. Tenemos toda la info de básquet. Un jueves cargadito de básquet. Y donde se vivirán emociones. Ya volvemos con mucho más de la Tribuna Amateur. ¡Gracias!